Hablabas de la bancada y viste unas declaraciones hace unos días donde decías es necesario que la Asamblea esté en manos de la oposición. ¿Eso se entendió tal vez como buscar alianza con el PRD? Yo jamás he hablado de ninguna alianza con ningún partido. Yo quiero dejar eso muy claro, Fernando. Yo no creo en alianzas, ni en acuerdos, ni en pactos, porque lo que esos acuerdos, alianzas y pactos, lo que hacen es crear desconfianza en los panameños. Y más politiquería. No podemos jugar con los panameños, Fernando. Eso se ve como politiquería, se ve como un juego de poderes. ¿Quién controla los recursos? ¿Qué voy a dar a cambio? ¿A quién voy a nombrar? Nosotros tenemos que enfocarnos en que el 4 de mayo del 2014, el pueblo panameño habló alto y claro. Juan Carlos Varela, presidente de la República, a manejar el Ejecutivo. Y la bancada de oposición debe controlar la Asamblea. Eso fue lo que el pueblo dijo en las elecciones. Hay 51 diputados que no son de gobierno. Y lo que yo dije y reitero hoy es que nosotros necesitamos un balance entre la Asamblea y el Ejecutivo. No es tomarse la Asamblea por tomársela. Es garantizar que haya el balance necesario para permitir que la Asamblea pueda fiscalizar y exigirle al Ejecutivo para que se le den soluciones a los problemas básicos que tienen todos los panameños a nivel nacional. El enfoque de la Asamblea debe ser ese. El enfoque de los partidos políticos debe ser ese. Nosotros no podemos convertir a los partidos políticos en un obstáculo a esas soluciones. Los partidos políticos tienen que ser un vehículo para dar soluciones a las necesidades básicas del panameño. Y en la Asamblea se puede lograr mucho si logramos ese balance. Este gobierno entra...